Buenos días mis queridos amigos, espero que estén muy bien por allí. Me llamo Kirill, soy el comercial de alquiler en la inmobiliaria Alegría y hoy vamos a tocar un nuevo tema que es el alquiler vacacional. Os quiero enseñar un magnífico apartamento en primera línea de la playa con cuatro dormitorios. ¡Vamos a verlo! Hoy hace un poco de viento por lo que quiero empezar ya dentro del edificio. Espero que no os crezca mal. Vamos a ver esta magnífica vivienda que se encuentra en sexta planta. Bueno, aquí entramos en un pequeño vestíbulo. Hay mucho viento hoy y más estando en primera línea de playa. Pasamos al primer dormitorio que es bastante amplio. Como podéis ver, tenemos un armario empotrado por aquí. Armario que pusieron los dueños un poquito más adelante. Es bastante... Es amplio. Es amplio. La silla y nos vamos a la terraza. Que es un balcón. Uno de los balcones de esta vivienda con vistas impresionantes al mar. Y más siendo sexta planta. Vamos a pasar directamente a la parte contraria del dormitorio. Que es la cocina. Que se encuentra por aquí. Aquí lo que tenemos es una cocina totalmente equipada, completa, con su frigorífico, el horno, incluyendo la vajilla. Por aquí podemos ver que disponemos de una cocina de gas. Obviamente tenemos un extractor, una campana. Y aquí en el patio, por decir así, de alguna manera, porque esto en un principio no tenía ventana y los cerraros. Disponemos de otra nevera, el microondas y, como no, la lavadora con el calentador de agua. Seguimos adelante por el pasillo y terminamos en un amplio salón. Con televisión, que quiero destacar, que lleva Smart TV. Podéis conectar cualquier aparato. Ver las películas, series que queráis. O, si disponéis de Netflix o HBO, pues utilizarlo en esta televisión. Accedemos directamente a la terraza. Gran balcón, gran terraza, acristalada, con unas vistas... Bueno, ya me diréis vosotros. Yo, por mí, en mi opinión, son espectaculares. Con toda la playa del Cura, viendo de lado. Me parece fantástico. Bueno, sigamos por aquí. Por aquí, obviamente, tenemos internet, que es Wi-Fi. Ahí tenemos el router y el aire acondicionado. Tema de la comida, cena, desayunos y demás. Disponemos una mesa para cuatro personas, aquí, en esta preciosa terraza. Que yo creo que encajaría en un par de sillas más, sin problema, por aquí. Y en el salón, tenemos otra mesa para cuatro, que como es obvio, en los laterales entrarían dos más. O sea, que en total, tenemos un gran aforo en las dos mesas. Quiero recordar que el piso es válido para ocho personas. Pues, sigamos. Aquí tenemos un pequeño dormitorio con armario y otro armario empotrado por allí. Obviamente, con vistas al mar. Ventilador de techo con luz. Sigamos más adelante. Y terminamos en el segundo dormitorio principal, con su aire acondicionado, su magnífico armario. No sé cuántas cosas podrían entrar allí. Otro armario empotrado. Una pequeña cómoda, las sillas. Y, obviamente, de aquí podremos salir a otra terraza, otro balcón abierto. Y, como no, con estas vistas. Sigamos. Nos falta el último dormitorio, que es un dormitorio pequeño para dos personas. Da a la calle, no da al mar. Pero, normalmente, se usa como un dormitorio para niños. Aquí, con su armario empotrado también. Y, vamos a terminar esta visita con los baños. En esta vivienda disponemos de dos baños. Uno, los dos son completos, por cierto. Uno dispone de una cabina de ducha. Y el otro dispone de un baño completo con bañera. Es una bañera bastante grande, como podéis observar. Yo creo que, con mi metro noventa, entraría con facilidad. Espero que os ha gustado este vídeo. Si os ha gustado, darle un like. Suscribir al canal de Alegría Real Estate. Y, gracias por verlo. Nos vemos pronto en otro vídeo. Os voy a enseñar más viviendas interesantes de Torrevieja. Espero veros por aquí pronto. Y disfrutar de estas magníficas vistas. Bueno, muchas gracias y hasta luego.